Amigos de josecárdenas.com, soy Carlos Urdiales, les saludo con mucho gusto en esta ocasión para comentar el tema de la corrupción o más bien del sistema nacional anticorrupción. Por fin, el Senado de la República acelera el paso en la creación de este sistema tan anhelado por millones de mexicanos. Mientras la historia del país nos dice que hemos sorteado y que siempre estamos sorteando circunstancias económicas retadoras, difíciles, a veces en crisis internacionales de las cuales razonablemente salimos bien librados o con inflaciones que ya están controladas desde hace más de 20 años con tiempos de vacas gordas y flacas, de dólar caro o barato. México a eso está acostumbrado, pero a la corrupción no terminamos y qué bueno de acostumbrarnos, no deja de enfadarnos. En el más reciente estudio sobre corrupción de amnistía internacional 2015, México en donde se evalúan países en un rango del 0 al 100, donde 100 es un país muy virtuoso como Dinamarca o Finlandia y donde el 20 y menores calificaciones pues son de plano la anarquía absoluta en términos de legalidad como Somalia o algunos otros países centroafricanos, México obtuvo 35 de esos 100 puntos, es decir, estamos mal y nos ven peor. La corrupción será uno de los temas y mientras tanto el Senado trata de avanzar. Hay que estar pendientes de que cuando de una Cámara, la alta, el Senado de la República, pase a la Cámara de Diputados, no haya legisladores que le encuentren las triquiñuelas, estas mañas que bien se saben dar para decir que hay una coma, una palabra, un renglón que no se entiende cabalmente y ahí decir que para no apresurar el paso en un tema tan importante mejor es hacerlo tarde o nunca que hacerlo así. Hay que estar pendientes, por fin avanza un sistema anticorrupción, insisto, todavía en pasos primeros, pero camino a lo que los políticos tienen que entender de aquí al 2018 y en lo inmediato. No es tanto la economía, será el tema de la corrupción lo que importe. Las promesas y el cumplimiento de las mismas que en esa materia se hagan serán clave para los que hoy, ayer y mañana piensan estarse disputando el poder. Amigos de josecárdenas.com, muchas gracias, soy Carlos Urdiales, hasta la próxima.